Onda, la superestación Sabina, por favor La vaca mariposa Comedia, sin duda Cachapa Gran Madrid Merengue Pada, pero de calle Cuyagua Mi bautizo Mi boda, por favor Por favor Ya me vienes pensando Un poeta Neruda Una manía El no tenerla Ah bueno, me acabo de enterar Si, entérense que Erika de la Vega Estuvo como extra En la novela Esta es a Ligialena Ya está Por su calle Macaracuay Que ella vive por ahí Ella me lo dice, yo era fanático de la novel Hola a toda mi gente, yo sé que es Robote y nos gustaría A mí y a todo mi equipo que nos vieran por aquí Por Onda, la superestación.com Apreta ¿Apreta? ¿Es pan o arepa? ¿Cómo? ¿Pan o arepa? No, espectáculos Una fiesta inolvidable ¿Qué va? Un bautizo No, 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 no ¿Te la repregunté? Sí Gracias Hola a todos mi gente, yo soy Robote Me gustaría que nos vieran por aquí Por la... Ahí está La superestación Onda No, punto.com No sé cómo es OndaLasuperestacion.com Eso se puede